¡Suscríbete! 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 ¡Tiempo, tiempo! Vaya suca suca. ¡The answer to Em shortly. 3, 2, 1. ¡Va! Yo, tu dice que todos decimos de que rapias menos. ¡Nieta, nadie ha dicho nada, men, no te verás demeno! Es como yo lo vengo contestando improvisando. Me das el tratado, pero en realidad Vóprés no esta buscando. Así es como te lo vengo contando siempre en este ferie. Como venga acompléndome siempre en este beat. A veces, sé que en el fri yo me he equivocado. No lo consigo porque como vos no quiero ser suashi. Mierda Es como lo voy a decir en este beat Es como lo voy a sonando siempre en este beat Es la verdad saber que esto ya no es mentido Para que tirarte la verdad pues no tiene sentido Aplausos Vaya decisión de los jueces Vaya decisión Tres, dos, uno Luisa, Luisa Aplausos